Edgardo Fernández es el presidente del Aeroclub, creemos por lo visto hasta el momento el lugar más afectado por todo lo que significa y por los daños a la vista de la ciudad, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, yo creo que es el más afectado. Bueno, nos hemos quedado sin Aeroclub, ¿no? Porque, fíjese, ese avión, eso que, bueno, era un avión blanco, una línea anaranjada, era nuestra gran enseñanza, un Piper P11, prácticamente quedó totalmente destruido. Más allá, el azul con líneas blancas es un Cessna 170B, también está bastante destruido. Nos hemos quedado sin hangar, el resto de los hangares también han desaparecido. Pero lo más llamativo es aquel grupito de hierro que está bastante lejos del ángulo de la casa de la construcción a la izquierda. Es un avión que era de fuerza aérea y por contrato, un avión que lo han desprogramado, ¿no? Y por contrato lo trajimos acá y el avión había que acondicionarlo para que quede en exposición. Y tenía que quedar exactamente igual cuando estaba en actividad. Así que acá la comisión directiva trabajó mucho porque lo hizo gente de comisión. Lo restauró, lo pintó, lo armó, el avión estaba impecable. Incluso los motores, ahí se pueden ver, son dos turbinas. Están afuera porque nos dijeron que no podían estar dentro del avión. Bueno, ese avión despega en tiempos de subida real, despegaba arriba de 220 kilómetros. Y ha pasado al campo vecino sin romper nada, por lo tanto ha tenido ráfagas por encima de 220 kilómetros para levantar vuelos. La primera vez por la que atraviesan una situación semejante, de tanto daño, de tanta envergadura, ¿verdad? Sí, habíamos tenido alguna oportunidad, alguna chapa de algún hangar que se había volado, alguna ventana rota. Pero acá esto fue terminante, acá se nos rompió todo, absolutamente todo, no nos queda nada. No nos queda nada, nos quedamos sin aviones, nos quedamos sin hangar, nos quedamos sin aeroclub. El tractor dado vuelta, el tractor del parque que teníamos, abajo están las herramientas típicas de un aeroclub. Y ahí, medio a la miseria, quedó el tractor más grande del aeroclub que usamos para cortar la pista, el pato de la pista. ¿Cómo seguir o cómo piensan seguir? Es muy reciente también todo, pero difícil, indudablemente, no desde lo material sobre todo. Bueno, primero rescatar lo que se pueda rescatar. Esperemos que la gente sea solidaria y ninguno venga a llevarse recuerdos. Y en función de eso, lentamente organizar esto. Y bueno, esto hay que... la única forma de arreglarlo, lamentablemente, es con plata y con el esfuerzo de la gente. Así que bueno, trataremos de alguna manera de conseguir apoyo. Primero, vamos a tener que pedir apoyo de la comunidad. Y bueno, la comisión directiva es cuando más tiene que trabajar, con más unión. Y lenta esto, va a ser muy lento. Es muy lento. Reconstruir todo. Imagínense que un escape de avión cuesta... El múltiple de escape del Cessna costaba 4.000 dólares. Solamente el múltiple de escape, un cañito. Todo dicho, por eso. Así que bueno, Dios dice que aprieta, pero no ahorca, ¿no? Bueno, esperemos que no nos ahorca del todo.